Pues sí, bueno, la programación que tenemos preparada para esta semana va a ser más o menos una semana con diferentes actuaciones en las que, bueno, viene a cerrar un ciclo que hemos tenido durante todo el año porque entendemos que igual que con otras cosas no solo se puede trabajar el día en el que se celebra o se conmemora ese día sino que hemos venido trabajando a lo largo de todo el año en este tema. Comenzamos con los colegios, como he dicho en otras ocasiones, hemos trabajado este año de forma pionera con los colegios, con todos y cada uno de los centros educativos de Rota de la localidad porque lo que queremos y entendemos, y así es como lo entendemos desde la Delegación de Igualdad y Diversidad es que donde hay que empezar a trabajar es en la educación para erradicar algunos tipos de conductas y sobre todo la homofóbica por el tema de diversidad sexual. Entonces hemos estado trabajando en diferentes centros con diferentes actividades dirigidas a pequeños que hemos trabajado con los cuentos y con los adolescentes en forma de talleres. Y esta semana lo que viene a clausurar es el año de trabajo que hemos tenido. Comenzaremos el día 22 de junio con una izada de bandera en la Plaza de España a las 12 de la mañana, como hicimos también el año pasado, lo haremos allí. Luego ese mismo día tenemos la segunda jornada de fútbol por la diversidad, que ya lo hicimos el año pasado, contamos también con todos los clubes de la localidad, Rota, Roteña, Rosario, todos, está incluida. Hay un club femenino también de fútbol sala que va a estar con nosotros y se hará en el campo de fútbol de la Forestal y comenzará a las 7 de la tarde. Van a ser diferentes partidos y entregas de medallas diferentes. Ahora, porque como hay diferentes edades, pues para que no se nos vayan aburriendo terminará sobre las 10 de la noche. El día 26 de junio, dentro de ese trabajo que queremos hacer, porque siempre queremos enfocarlo a la educación y a la cultura, es donde queremos trabajar, hacer un poco más incidencia en eso, pues vamos a tener una conferencia que se llama Menores Trans, Normalizar la Diversidad, que viene a cargo, la conferencia va a ser a través de la Asociación Crisalis, y vendrá Ernesto Mendoza Castellano y será la Biblioteca Rafael Alberti a las 7 de la tarde. Contamos con un servicio de ludoteca, para quien no sepa lo que hacer con los pequeños o tal, pues vamos a contar con un servicio de ludoteca. Eso el día 26. El día 27 vamos a tener en la Plaza de España, nuevamente en el Ayuntamiento Antiguo, una iluminación con todos los colores de la bandera LGTBIQ. Lo vamos a hacer, eso será sobre las 9 y media de la noche, vamos a iluminar toda la fachada del edificio y se quedará hasta el día siguiente, que es 28, que el día 28 lo que vamos a tener es una inauguración de una exposición que tenemos en la Biblioteca también, Rafael Alberti, a las 8 de la tarde, que va dirigida, aprovechando este año que Gloria Fuerte cumpla, era el centenario de su nacimiento, pues junto con los colegios que han trabajado durante este curso también con actividades relacionadas con Gloria Fuerte, van a exponer allí sus trabajos y nosotros vamos a tener también otro tipo de actividades relacionadas con Gloria Fuerte y vamos a tener esa exposición durante un mes entero en la Biblioteca. Estará abierta desde el día 28, que la inauguramos, hasta el día 30 de julio. Y ya ahí pasaremos a la clausura de todos los actos que hemos venido teniendo, con la lectura de un manifiesto. Tenemos este año una persona del colectivo a la que también será la que lea el manifiesto y haremos la conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ, que será en Plaza de España. Nos movemos de la Biblioteca Rafael Alberti a Plaza de España a las 21.30, a las 9 y media de la noche. Y ahí concluiremos todos los actos que hemos venido haciendo durante todo este año.